Ahora, tortugas. Ahora sí, la misma. Tortugas, la misma. Dentro de la misma. Tenemos que romper. Dale, dale con todo, ¿eh? Vamos a romper y vamos. Hay que desatarla. Si no te molestas, tú te abro de acá y vos la desatás. Si no podés solo, me pedís ayuda. Ven que tardadita, tenés que desatarla. Muy bien, y ahora la vamos a acompañar un poquitito a nuestra muñeca Carnaval. Vamos. Guardada, ¿eh? ¡Opa! ¡Señoras! ¡Sí, señores! Damas y caballeros, niños y niñas. Bienvenidos. Bienvenidos. A Pan y Sitocho. Un show deligante, sensual, alienante. A Pan y Sitocho. Bienvenidos. Bienvenidos. A Pan y Sitocho. Un show. Un show deslumbrante, genial, delirante. A Pan y Sitocho. Un show de fantástica realidad, de vida y real y felicidad. Un show de fantástica realidad, de vida y real y felicidad. Un show de fantástica realidad, de vida y real y felicidad. Bienvenidos. Bienvenidos. A Pan y Sitocho. Un show delirante, sensual, alienante. Un show de fantástica realidad, de vida y real y felicidad. Un show de fantástica realidad, de vida y real y felicidad. Un show de fantástica realidad, de vida y real y felicidad. Un show de fantástica realidad, de vida y real y felicidad. Un show de fantástica realidad, de vida y real y felicidad. Un show de fantástica realidad, de vida y real y felicidad. Un show de fantástica realidad, de vida y real y felicidad. Un show de fantástica realidad, de vida y real y felicidad. Un show de fantástica realidad, de vida y real y felicidad. Un show de fantástica realidad, de vida y real y felicidad. Un show de fantástica realidad, de vida y real y felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Buena! Muy bien, muy lindo, muy motivante. ¿Te viste, bárbaro? ¡Tac, tac, tac, tac! Muy bien, ¿eh? ¡Tac, tac! Muy bien, sí. A mí no me sale... No tengo la misma masa que... No para llevar de acá para allá que ella, pero la verdad es muy emocionante. Fue una pequeña muestra. Muchas gracias, muchachos. ¿Quiénes son los muchachos? ¿Querés decirnos? Los chicos de la batucada de la comparsa Papelitos de Bologo y Chú. Vamos, Papelitos. Un aplauso grande para ellos. Bien, Papelitos, muchas gracias. Mucha onda. Bueno, y agradecer a la comparsa. Bueno, a Mare Carmen Hernández, de la producción tuya, que me hicieron, les me transformaron así de golpe. Y bueno, muchísimas gracias. Quedó fenómeno, te digo. La pasé muy bien. Acá, sinceramente. Un extracto de carnaval para ustedes. Muy bien, un carnaval fuera de tiempo, ¿no? Para poner un poquito de alegría. Bueno, no te vas a poder sentar con las plumas, me parece, ¿no? ¿Cómo hacemos? Se saca las plumas y me siento. Se saca las plumas y viene. No hay problema. Ahí te ayudan. Dale. Muchas gracias, ¿eh? Dale, a vos. Muy linda la muñeca.